La Pampa y sus rincones, todos parejidos, secos El silencio y el vacío, como el último desierto El sol y la sal, quemando brígido el cuerpo La cama en chaca del negro, congelando los recuerdos La vida de muerte lenta Noches largas, hambre de piedra seca Soledad por la espalda Obreros sin caras, aunque una vela alumbrara Llegando el alba, esperando soñar Pero la calma, se vio forzada Castigos y humillaciones Leyes de rigachones, cabrones jodiendo al pobre Y como ráfagas se oían las protestas Del Pampino pidiendo un trato más noble Buscar respuestas, bajar las pendientes Más de veinte, ven sumando gente, más gente Abajo en Iquique, más de uno de ellos entiende Vultores jornales, su misma causa defiende Los más cuidos miraban tras la ventana Cerraron su puerta, ninguno de ellos dio cara Los más frijos miraban tras la ventana Sabiendo el nombre del sitio a que lo llevaban En una escuela vacía, su nombre es Santa María Nadie de nadie sabría, lo que aquí iba a pasar En una escuela vacía, su nombre es Santa María Nadie de nadie sabría, lo que aquí iba a pasar Y dejaron al obrero con sonrisas Les dijeron que esperaran unos días Ellos confiados no les faltaba paciencia Ya que habían esperado toda una vida Una semana claro infierno se vuelve Cuando el pan se está jugando a la par con la muerte El aire trajo noticia, tambor ausente Está donde sitio el 21 de diciembre Nadie indica palabras que llegará Un noble militar, el sabrá como hablarles Con vato y sus fieles soldados Estratégicamente todos rodeados Que no sirve de nada tanta comedia Que dejen de inventar tanta miseria Que no entienden deberes, son ignorantes Que perciban el orden, que son maleantes Es mejor que se vayan sin protestar Que aunque pidan y pidan jamás nada obtendrán Vayan saliendo entonces de ese lugar Que si no acatan ordenes, lo sentirán En una escuela vacía Su nombre es Santa María Nadie de nadie sabría Lo que aquí va a pasar En una escuela vacía Su nombre es Santa María Nadie de nadie sabría Lo que aquí va a pasar Es un sobrero ardiente Responde sin vacilar Y con voz valiente Usted señor general No nos entiende Seguiremos esperando Así nos cueste Y con el puño en alto Vamos a dar nuevas fuerzas Con nuestro ejemplo Y el futuro lo sabrá Se lo prometo Ni siquiera amenazará Que estoy yo Dispare el sobrero Pero al corazón El general que no escucha No ha vacilado Con rabia y gesto Al tanero le ha disparado Y ese disparo Es orden para matanza Ya se comienza el infierno Con las descargas No es el futuro No es el primero No es el primero No es el primero Es�� al tanto